Así es, más información con la periodista Melani Corrales. Adelante, Melani. Gracias, buenas tardes nuevamente. Como lo decíamos en el pase anterior, el tema del cannabis para uso medicinal se abordó también hoy acá en Casa Presidencial, así como la primera unión de hecho que se reconoce en el país por parte del juzgado de familia. Y precisamente se encuentra conmigo el ministro de comunicación, Mauricio Herrera, que nos va a ampliar un poco este tema. Mauricio, iniciando por el tema del cannabis como uso medicinal, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿No quiere decir esto que se va a utilizar de una vez? ¿Hay un proceso en la Asamblea Legislativa para hacer esa aclaración? Sí, es un criterio que se está emitiendo a la Asamblea Legislativa, un criterio técnico del Ministerio de Salud, donde se reconoce que las sustancias activas del cannabis tienen, ya hay amplias demostraciones científicas de que tiene usos terapéuticos. Entonces, lo que se está autorizando es el uso de esa sustancia activa en medicinas, en pastillas, en compuestos, que puedan ser utilizados como último recurso terapéutico, en algunos casos bajo estricta vigilancia de un médico o de una doctora. Pero a la vez se prohíbe o se hace un pronunciamiento en contra del uso recreativo de la marihuana. Entonces, de todas maneras, no está implicando de ninguna forma que se está autorizando o legalizando la venta de marihuana, ni mucho menos ni para uso recreativo, sino que se está exclusivamente autorizando el uso médico de un compuesto activo en productos médicos en casos muy, muy de médica. De no abordarse en las sesiones ordinarias de los diputados, ¿se podría incluir dentro de los proyectos de ley de las sesiones extraordinarias? Se está trabajando en la agenda para este periodo, entonces es temprano para decir si se abordará en el periodo de extraordinarios. Pero, evidentemente, ya es un pronunciamiento del Ministerio de Salud, detalla cuáles son los alcances y cuál es la posición del gobierno acerca del uso medicinal del cannabis. Bueno, hoy también el juzgado de familia, Mauricio, la posición de parte del Poder Ejecutivo con respecto a este tema. Todavía en este momento el Poder Ejecutivo está a la espera de conocer en detalle cuál es el pronunciamiento, lo que tenemos es la información que ha circulado por los medios de comunicación. Es un respetuoso, muy respetuoso de los derechos humanos, nos interesa que se respeten la dignidad de las personas sexualmente diversas, pero todavía tenemos que conocer, de todas formas, si podemos reafirmar nuestro absoluto respeto a los derechos de las personas sexualmente diversas. Muchas gracias a Mauricio Herrera, quien es el ministro de Comunicación, y nos comentaba un poco sobre el tema del cannabis como uso medicinal y también sobre el reconocimiento del parte del juzgado de familia, las señores de hecho. Otro tema que se abordó también acá en Casa Presidencial fue sobre la sequía, que está afectando a la provincia de Guanacaste desde hace siete meses aproximadamente. Según el Ministerio de Agricultura se contabilizan alrededor de 150 cabezas de res perdidas y también afectación en los cultivos de caña y azúcar. Veamos las declaraciones del ministro Luis Felipe Arauz. Los números oficiales que tenemos son como de 150 cabezas, específicamente la semana pasada me dieron el dato de 141 cabezas, sin embargo los ganaderos dicen que es más, es una situación complicada, es una situación difícil, ya a pesar de todo el enmaramiento burocrático que significa poder echar a andar los planes operativos de apoyo a los ganaderos y a los agricultores, por fin mañana sale la orden de compra para poder comprar pacas, comprar alimentos y poder llevarle a los ganaderos una gotita de alivio, porque uno sabe que en estas situaciones de sequía lo único que podemos hacer es implementar medidas paliativas en el cortísimo plazo, en el plazo inmediato, pero tenemos medidas de mediano plazo, por ejemplo estamos investigando y tratando de promover, por ejemplo la siembra de forraje hidropónico, que es una forma de obtener forraje de muy buena calidad, de muy poco tiempo y con muy poco uso de agua, y con la posibilidad de generar microempresas, productoras de forraje, eso es un tema que estamos manejando en cooperación con el INAH. La Comisión Nacional de Emergencias también ya destinó recursos económicos para lo que sería atender esta sequía.